El argentino Santiago Solari, entrenador de Real Madrid, descartó que su compatriota Lionel Messi pueda asustar a alguien que se dedica al fútbol, pues se enfrentarán en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante Barcelona. Asustar. No existe para el que compite al fútbol. Disfrutamos de la competición, salimos a dar la batalla para ganar cada partido y hoy tenemos una perspectiva de disfrute señaló Solari, tras las palabras de brasileño Vinicius Junior quien dijo que Messi no causa miedo. Gol del Chicharo, en el West Ham con la mano de Dios. Sobre Vinicius, el entrenador expresó que para su crecimiento, ha sido determinante el talento y las ganas de trabajar, pero también el consejo de sus compañeros que se han acercado del duelo, Solari comentó que se una semifinal de Copa y el cotejo de ida fue bueno y esperan uno igual este miércoles, hay que hacer una continuidad del trabajo, el partido pone a España como la capital mundial del fútbol. En conferencia de prensa, aclaró los rumores que rodean al Gales, Garte Bale y todos tienen en mente el clásico y adelantó que no sabe si el brasileño Marcelo aparecerá como titular. ¡Suscríbete al canal!